¿Cómo se ha acompañado a la industria publicitaria colombiana a través de estos 20 años, trayendo tecnología, trayendo innovación? IVOPE es sinónimo de métrica, de audiencias, de consumos y de inversión publicitaria. Ha sido un trabajo de entrega de conocimiento casi que diaria, de minuto, de segundo. IVOPE rompió el esquema y nos trajo los People Meetings. Eso nos ha transformado la vida. IVOPE ha sido un adalid de información de audiencias y de consumo de medios, tanto en innovación como en tecnología de público. En estos 20 años, IVOPE Colombia ha sido la moneda de cambio para la industria de la televisión, los canales, las agencias y los anunciantes. No haber tenido IVOPE hubiera sido seguir trabajando con las uñas. Entonces nos aportó tecnología, integración de información y profesionalización. Fue fundamental el cambio y en ese momento no habían investigaciones de profesionalismo como las que tiene IVOPE. Estaríamos navegando sin brújula. IVOPE al final es la medición y es la garantía y es la autoridad para decir que realmente yo tengo transparencia en la compra de medios. Espero que IVOPE siga evolucionando al ritmo que va moviéndose el mercado publicitario en el mundo, en la región latinoamericana y particularmente en Colombia. La información que suministra IVOPE es clave para poder dar un servicio eficiente a nuestros clientes. Como aliado es invalorable el trabajo que hace con nosotros. Bueno, a IVOPE le deseo un muy feliz cumpleaños, que lo celebren en grande. Y muchos éxitos ahora que empiezan una nueva etapa con el fortalecimiento, con la fusión que recientemente hicieron. Le doy un abrazo muy fuerte a IVOPE y celebramos juntos nuestros 20 años de trabajo. Muchas felicidades, que al menos un país otros 20 años más y que podamos seguir disfrutando de esta estupenda relación que hemos tenido hasta ahora. Espero que sean no solamente 20 más, en el cual ya no estaré en el panorama. Gracias por todo el aporte, por toda la dedicación y entrega en esta materia de la métrica. Para los amigos de IVOPE un abrazo estrechísimo, que sean estos los primeros 20 de muchos más 20. Feliz cumpleaños IVOPE y que sean muchos más. Quiero felicitar a estas personas que hacen que IVOPE sea lo que es. Para IVOPE entonces, happy birthday to you, happy birthday to you. Que sean muchos más, 20, 200, hasta el año sin fin.